hola qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo mini tutorial como estamos viendo tenemos los nuevos showtime en esta nueva temporada los hardworking players tenemos showtime con en este caso una habilidad especial que es el pase visionario que tiene y gabi vamos a hacer obviamente mini tutorial de gabi que esta carta debe ser muy muy god al máximo nivel para los que puedan fichar este gabi espero les pueda servir este mini tutorial así que arrancamos con todo para ver cuál sería la mejor manera de poder entrenar y tener a este tremendo crack en su máximo esplendor así que let's go y aquí tenemos a gabi tremenda cartaza que llega a 102 de media como saben las cartas pues ahora están ultra mega chetadas y en este caso tenemos a gabi que quedaría con los stacks simplemente espectacular vamos a ver este sería el entrenamiento tanto para ms como para m o vamos a ver el primer entrenamiento como estamos viendo acá llegaría a 102 con el busteo y obvio que tiene aquí doble bus no en este caso estas cartas son nuevas tiene doble bus y vamos a arrancar con eso que si le damos un doble busteo ya podemos dar agilidad y también quedaría 102 de media o en este caso que es hard work que es lo que hace también quedaría 102 de media va a depender mucho de lo que le salga en esta en este segundo busteo pero vamos a ver el entrenamiento en sí no este tiene un pase brutal aquí como lo hemos entrenado con 12 puntos de pase en 94 pases este prácticamente es un entrenamiento muy equilibrado en ese aspecto regate queda muy bien con ese 91 de regate y conservación de balón con 79 de control este para ms o sea para ms esta carta debe ir de lujo en destreza tiene 87 de aceleración y equilibrio 86 que no está mal para ser ms y en fuerza del tren inferior queda con una velocidad de 88 y con una resistencia de 92 o sea que te puede jugar todo el partido y vamos a la parte importante de este meceno como ven ágil rápido obviamente no vuela pero miren los stats en el aspecto defensivo no tiene defensa 95 y agresividad 97 o te va a quitar y va a recuperar balones pero como loco con este entrenamiento y ojo que si tienen algunos de estos entrenadores y malos nuevos que han salido le puedes ir aumentando no en este caso aumentaría la velocidad 89 quedaría muy bien si tienes obviamente uno de estos técnicos que tiene gusteo y cada técnico tiene obviamente su su cualidad no acá aumentaría lo que es el control y quedaría con mucho más control conservación del balón dependiendo si tienes a guardiola si tienes a de chance lo que sea van a ir cambiando y va a ir mejorando la carta pero va a llegar a 102 una carta muy top realmente esta carta debe ser ahorita uno de los mejores mc de el juego de todas maneras y tenemos aquí el entrenamiento que sería de m o una locura también esta carta te puede servir jugador de huecos ojo a que de m o también debe ir de lujo y tendríamos unos stats brutales damos 5 en tiro para que se quede con 81 en finalización 8 puntos en pase para que quede 91 de pase ras bombeado 86 que bueno no está mal y el regate brutal 95 de regate conservación del 95 y control balón 93 destreza ojo 90 destreza 90 equilibrio y con una actitud ofensiva 83 fuerza 7 interior 9 puntitos para que con 90 velocidad 92 de resistencia y su potencia tiro de 83 una carta realmente que igual ojo a para m o que tendría un 87 de agresividad claro siempre y cuando te salga técnico como porque acá va a variar mucho dependiendo el segundo busteo que le des no técnico ahora el otro hardware también puede ser aumentaría la agresividad bajaría lo que es la parte de regate y agilidad también sería brutal porque también iría más más ágil un poquito más ágil pero yo creo que con técnica en ese espacio también puede ser lo que es el pase para mejorar un poco el pase también podría ser ya va a depender mucho de lo que te toque porque acá como saben esto es el segundo busteo que puedes darle tanto en lo que es el aspecto de al azar que te puede tocar cualquier al azar o si no el de que selecciones y eliges el que tú quieras pero eso es un poco más difícil de conseguir no pero igual tendremos una carta muy muy buena tanto para ms como para ms o que lo tenemos ahí yo creo que este gabi está muy muy roto así que espero que les ha servido cualquier estos entrenamientos acuérdense que tiene una habilidad especial que es el pase visionario que estamos viendo ahí a pesar de aparte de todos los todas las habilidades que tiene primer paso primer toca profundidad espíritu de lucha aquí se le puede aumentar cinco habilidades como ya saben eso es lo bueno estas cartas y se le puede dar más pase de repente por ahí interceptador recuperación o disparo a primer toque también si lo usa de m o todo dependiendo de cómo lo quieres usar así que esta carta está muy top gente así que hasta aquí el vídeo y suscríbete al canal de la que la campanita para que no te pierdas ningún contenido de este canal porque estamos con tremendos entrenamientos a este crack ojo que este jugador llega a 102 de media en algunos casos 101 dependiendo como la entrenes y que espectacular déjenme en los comentarios si tienes algún mejor entrenamiento otro tipo de entrenamiento que nos sirva y estamos ahí en contacto con la comunidad nos vemos en un próximo vídeo chao en un próximo vídeo chao chau